Yo soy gallero señores y vivo entre los palenques Me veo rodeado de amigos que traen la sangre caliente Algunos porque han perdido, otros porque son valientes Ya saben que en los palenques surtido es el colorido Y yo traigo un colorado, por cierto es mi preferido He visto que le ha ganado Patas verdes con la blanca La vida no está comprada, eso lo sabe la gente Un día me lo matarán, peleando en algún palenque Le van a quitar la vida Pero nunca lo valié